Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, a punto de empezar una nueva semana dedicada a Inmar Berman. Este programa, a lo largo de sus muchos años ya, ha pasado buena parte de la filmografía de Berman, pero hace rato que no lo hacemos, entonces nunca está de más volver a los grandes maestros, sobre todo ahora que en la sala de lugones se ha hecho un lindo ciclo dedicado a él. Y vamos a empezar con la película más famosa de todas. El que no vio nunca una película de Berman, sin duda vio en alguna parte, alguna vez en su vida, la imagen de la muerte, ya sea mirándonos de manera acechante con su capa, o bien jugando al ajedrez con Max Fonsido, que aún hoy juega al ajedrez con la muerte, porque tiene 200 años y ahí está el tipo siempre haciendo de villano en cada película que puede. El séptimo sello, digo, es la más famosa, no sé bien por qué, porque no fue tampoco la que se volvió conocida internacionalmente, esa fue Juventud Divino Tesoro. Pero además a Berman no le gustaba. Qué cosa, ¿no? Berman la odiaba, digamos, no era algo que le hacía sentir cómodo. Pero es comprensible, me parece, ¿no? Porque tiene algo... Quizá hay momentos, yo debo confesarte, hay momentos que me hace acordar como si estuviera, de hecho escribí sobre eso, como si estuviera incipiente en los Monty Python en la película. Es muy difícil verla con seriedad después de Monty Python, o después de Último Gran Héroe, que justamente toma ese carácter iconográfico y la mete en una pipa con Schwarzenegger, ¿no? Le han pasado cosas raristas. Pero evidentemente llega en un momento que tiene ese impacto, ¿no? Vaya a saber entre una obsesión privada y una especie de recepción colectiva que coincide y queda a lo largo de la historia como la película de Berman, cuando realmente no es quizás la gran película de Berman, pero sí es importante dentro de su filmografía. Yo creo que tiene justamente el poder, algo que se dice relativamente poco, de todas las cosas que se pueden decir de Berman, vamos a ver, no embromemos, es de los más grandes, por lo que quieran. Digo, aún el tipo que no le guste Berman tiene que admitir que hay una grandeza incluso en el gesto de elegir los temas que elige, de meterse con cosas que el cine ha olvidado ya, ha dejado de lado. Y que va con Dios, con la muerte, con la finitud, con un montón de cosas. Bueno, hoy tiene un valor, hoy vuelve a tener una vigencia, porque nadie hace esto. Y, digamos, en un mundo... Dios, el silencio de Dios, las cosas que son, la identidad, ¿no? Es decir, cuestiones que en general... Es un, digamos, está evidentemente atravesado por el existencialismo, que era la filosofía de la Poguerra, gran lector de Kierkegaard, digamos, que es el gran descubrimiento o redescubrimiento sobre una forma de mirar el mundo. Y esta película tiene eso en el fondo también, porque tiene una cosa media lúdica por momentos. Hay algunos personajes... Digamos, uno... La muerte jugando al ajedrez es un absurdo. Sí, el que aparece cada tanto. Pero viene de algunas cosas que son, evidentemente, que están en la tradición cinematográfica sueca. En La carreta fantasma, que es una película que él evoca otra vez. Si bien no hay una muerte que juega al ajedrez, hay una muerte que dialoga con sus víctimas. Con sus próximos objetivos. Y es capaz de dar tiempo cuando se justifica, cuando hay redención. Eso es hermoso en la película, ¿no? Donde te da un tiempo. Y todo lo que va pasando alrededor de ese tiempo. Pero, por otro lado, es un... Digamos, hay un clima de opresión. Y hay que pensar que la película también, en cierta forma, remite a otros climas de opresión más del presente. En cierta medida, podría ser leída con una alegoría de otra cosa que está más cercana al tiempo que están que al tiempo que la película remite, que es un tiempo medieval, de caballeros y qué sé yo. Me parece que eso también es importante. Lo otro me parece que es notable en la película. son algo que me parece que no siempre se habla de Berman, la relación de cómo son los registros de la naturaleza en Berman. Bueno, a lo que yo iba cuando decía que no siempre se habla de, pensaba en la fuerza de sus imágenes. Porque nunca, digamos, nadie se puede aburrir con una película de Berman, pese a que está ese lugar común de Berman. Berman puede ser denso, puede ser que los temas, porque los temas que elige son densos, pero la imaginaría que maneja es de una fuerza, de una potencia visual. Yo creo que acá, digamos, aprovechando el entorno medieval y qué sé yo, despliega como en pocas películas de las que había hecho hasta ese momento, esa potencia visual de su cine. Es decir, produce realmente todo el tiempo imágenes que no te olvidás nunca más. Si yo, digamos, si uno pudiese elegir cómo se va a morir, yo quisiera morirme como la gente de esta película. Ir así alegremente y bailando hacia el final. Me parece que es la única forma concebible de partir. Como diría un filósofo, Cioran decía, ir a la muerte con una flor en el ojal. Exacto, así tiene que ser la cosa. Vemos entonces, para empezar esta semana, la película más famosa, para bien o para mal, de Ingmar Berman, el séptimo sello, para nosotros, obra maestra, esta noche en Filmoteca, después de la pausa. ¡Gracias!